90 colombianos fueron deportados de Venezuela por las fronteras de Cúcuta y Arauca en las últimas horas. Ellos en su mayoría son trabajadores que se ganaban la vida en el país vecino. Carolina María. María Cristina, desde comienzos de los años 90 no se presentaban deportaciones masivas de indocumentados desde Venezuela. Todo indica que las diferencias de los dos gobiernos empiezan a repercutir sobre las vidas de los más pobres. Los colombianos deportados esta madrugada aseguraron a su llegada a Cúcuta en la frontera con Venezuela que se encontraban trabajando en ese país y que a muchos los capturaron en sus propias casas. Estamos hablando de Venezuela, yo soy comerciante en Venezuela. Estaban a la finca por falta de documento. Llegaron como un allanamiento, como si fuéramos delincuentes. Y llegaron tomándonos las puertas de la casa y todo, sin ninguna razón. Según la versión venezolana, los colombianos indocumentados fueron capturados mientras viajaban en tres buses. Se desplazaban hacia la capital de Varinas, al consulado de Colombia. Ellos iban a inscribir su cédula para selecciones del año 2010. 29 de ellos fueron llevados al Puente Internacional José Antonio Páez en Arauca, donde los recibieron las autoridades colombianas. Tenemos 17 hombres, 11 mujeres y un niño de brazos. Estas personas son traídas del estado de Varinas. Los deportados esperan ahora poder reunirse prontamente con los familiares que dejaron en Venezuela. Tengo mi familia allá. Tengo a mi papá enfermo, que sufre del corazón con un marcapazo. Lo que más nos preocupa es que muchos de ellos dejaron sus hijos en Venezuela. Las autoridades colombianas descartaron que los deportados hagan parte de organizaciones al margen de la ley, como lo señalaban las primeras versiones. Esta mañana, durante tres horas, el Puente Internacional Simón Bolívar en Cúcuta permaneció cerrado por los disturbios causados por enfrentamientos entre la Guardia Venezolana y pimpineros colombianos, que se han visto afectados por las restricciones en el paso fronterizo. Gracias.